Puedo luchar contra el sol, puedo nadar bajo el mar Puedo volar sin saber, puedo mirar aún sin ver Puedo ser el centro de un gran huracán Y puedo parar la lluvia solo con tus sueños No mires atrás, no sé qué puedo hacer para ganar Si no me dejes llegar a ti, si sé que tú te alejas de mí Te pido que ya no mires atrás, ya nos podrías alcanzar Un poco de tranquilidad, si olvidas tu pasado ya Puedo vencer al mejor y caminar sobre cristal Puedo encontrar un rubí, tirar el mundo para ti Y tocar en la lava con mis dedos Y mover en las nubes con un sonro de tus sueños No mires atrás, no sé qué puedo hacer para ganar Si no me dejes llegar a ti, si sé que tú te alejas de mí Te pido que ya no mires atrás, ya nos podrías alcanzar Un poco de tranquilidad, si olvidas tu pasado ya Puedo luchar contra el sol Puedo vencer al mejor No mires atrás, no mires atrás, no sé qué puedo hacer para ganar Si no me dejes llegar a ti, si sé que tú te alejas de mí Te pido que ya no mires atrás, tal vez podrías alcanzar Un poco de tranquilidad, si olvidas tu pasado ya No mires atrás, no sé qué puedo hacer para ganar Si no me dejes llegar a ti, si sé que tú te alejas de mí Te pido que ya no mires atrás, tal vez podrías alcanzar Un poco de tranquilidad, si olvidas tu pasado ya No mires atrás, no sé qué puedo hacer para ganar Si no me dejes llegar a ti, si sé que tú te alejas de mí Te pido que ya no mires atrás, tal vez podrías alcanzar Un poco de tranquilidad, si olvidas tu pasado ya No mires atrás